Estamos con Fabián Catanzaro, él es Secretario General de la Federación de Personal de Vialidad Nacional y Trabajador de Vialidad Nacional. Gracias por atendernos, Fabián. Hola, ¿cómo andas? Bien, che. Fabián, primero, ¿te sorprendió el llamado indagatoria y la prohibición de salida del país de los funcionarios macristas, Iguacel, Dietrich y demás? ¿Lujovne? ¿Te sorprendió? ¿Te llamó la atención? No, obviamente, claramente que para los trabajadores de vialidad esta medida no nos asombra para nada, es más, era una cuestión que tenía que alcaer en algún momento porque la maniobra que hicieron con el tema de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires por los accesos oeste y norte es una maniobra fraudulenta que comenzó a gestionarse después de las PASO del 2015 y concretada apenas el macrismo llegó al gobierno, ¿no? O sea, acá para sintetizar, Ausol va al CIADI a generar una demanda internacional sin pasar por la justicia argentina reclamando una actualización de tarifas y de obras que no se hicieron por un valor de 1.100 millones de dólares a lo que no hay nada que permita aferrarse de eso, ni siquiera Ausol, a todo de gestionar ante la justicia argentina una situación como esa. Una semana antes de la asunción del gobierno de Macri, se da esta denuncia, supuestamente comienzan una serie de negociaciones donde se termina arreglando, para decirlo de alguna manera, el Estado argentino reclamando una deuda de 500 millones de dólares y queriendo destacar que esto no fue gratuito, ¿no? Se llevó puesto un procurador del Tesoro justamente por defender los intereses del Estado Nacional y bueno, ese cambio fue por un abogado de la confianza del presidente que hoy también está imputado en esta causa, ¿no? Esos 500 millones de dólares, obviamente el Estado no tenía que abonarlos, por lo tanto se convierte en una prórroga automática de las concesiones por estos dos sectores que son los que tienen el mayor tránsito de la República Argentina, ¿no? O sea, es una gran caja y esta maniobra se cierra con la llegada al gobierno, el acuerdo este hace que las acciones empiecen a trepar en su valor, a esto le sumamos un aumento del 400% en el valor del peaje, y entonces ahí el grupo Sotma vende sus acciones de Ausol por aproximadamente un negocio de 20 millones de dólares, ¿no? Y entre medio también una de las que se va a derivar de esta investigación es el tema de quién compró esas acciones, ¿no? Una empresa que no parece que era una empresa fantasma y que no tenía el capital para hacerlo, pero bueno, eso ya es un tema, como siempre decimos, de la justicia, pero sí, esta maniobra está bastante, digamos, está bastante clara en lo que son los movimientos administrativos, porque esto ha quedado todo registrado, y bueno, y a partir de eso es donde se están dando esta causa, ¿no? A nosotros no nos sorprende para nada y que se vaya a ampliar. Creo que esta cuestión de funcionarios de los dos lados del mostrador, caso concreto, el abogado Ricardo Estodan, que hasta el 2015 fue abogado de Ausol, y después pasó a ser el gerente jurídico de vialidad, que es en el fondo el que termina firmando el dictamen reconociendo esa deuda, ¿no? A ver si lo entendí, pero pará, Fabián, a ver si lo entendí. O sea, la maniobra sería una autopista que estaba en manos de la empresa Sotma, que es la empresa de la familia madre, o por lo menos lo era. Sí, es parte accionaria, era parte accionaria de esa empresa. Bien. Esa concesión, la familia Magre, o Sotma, se la vende otra empresa, que es una empresa que no tenía antecedentes en el sector, se la compra por 20 millones de dólares, esa empresa después hace un juicio contra el Estado, durante el gobierno... Ah, bien. No, 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 o sea, nosotros tenemos los accesos de la Ciudad de Buenos Aires, justo el matrimismo llega en un momento, digamos, que para el mundo vial es clave, porque llega, en esos cuatro años de gestión del matrimismo, se vencían la gran mayoría de las concesiones de las rutas que vienen de la década del 90. Entonces, claro, obviamente era toda una posibilidad de reestructurar un poco ese paquete que es un esquema que no le funciona a Argentina, empezamos por ahí, hoy vemos que transitamos alguna ruta que se paga un peaje y la ruta no está en buen estado. Entonces, es un esquema que no sirvió. El acceso norte y el acceso este estaban en manos del grupo de Ausol, donde SOGMA era parte societaria de ellos, y previo, una vez que ganan las PASO en el 2015, que no ganan las PASO, pero que se empieza a vislumbrar que podría ganar Cambiemos, Ausol empieza a generar esta situación de ir a por una deuda que el Estado jamás invirtió, pero va directamente al tribunal extranjero, ¿no? O sea, cuando eso es, cuando vos tenés que ir al extranjero, es cuando vos agotás las vías administrativas del Estado Nacional. Primer punto que no pasó. Segundo es esto, ¿no? O sea, el conflicto de intereses que también Laura Alonso en su momento no vio, que el presidente se excusó de firmar eso, pero lo firmó la vicepresidenta. Entonces, es por eso digo, es muy similar al tema de las energéticas y esta recomposición que ellos pidieron por ajuste de congelamiento de tarifas y demás. Digamos, la estructura es más o menos la misma. Vos reclamó algo, subimos los peajes, y a cambio de eso yo te prorrogo una concesión, por una simple resolución, ¿dónde es un negocio millonario? ¿No? Porque justamente prorrogar una concesión, sin licitación, sin nada, es no pasar por la parte competitiva de la oferta y pensar en el bienestar del Estado, más que el del negocio de una empresa. Eso es lo que nos pasó. Entonces, ante esta demanda, el Estado Nacional supuestamente llega a un acuerdo donde reconoce la mitad de la deuda. Ahora, yo te puedo garantizar que esa deuda tiene muchos escenarios posibles que hablamos con funcionarios hasta donde nos decían que hasta la misma concesionaria le debía plata al Estado, tal vez. ¿A qué es lo que vamos con esto? Es que esto fue una decisión política, fue una maniobra política de esta matriz de cómo se entendía el Estado, la deuda pública y los servicios. Y por eso no dejo de plantear el paralelismo con el sector energético, con los servicios públicos. Acá se priorizó lo negocio con las empresas, entonces, por un lado nos pasaba esto y queremos dar un poco de cuenta de esta matriz, ¿no? De esta matriz porque no era un proyecto, esto vino un proyecto para que hace muchos años, o más de una gestión, profundizando la concentración y la carterización, en nuestro caso de la obra pública. Fabián, te interrumpo un segundito, pero, por ejemplo, uno de los caballetos de batalla de la campaña de Cambiemos fue la construcción de rutas, bueno, se hablaba del cemento, del otro lado se correspondía que con cemento no se comía, fue como, digamos, una de sus banderas. ¿Sucedió esto? Porque después empezaron a surgir que no era tan así, al menos que se había construido tanta ruta, ¿cómo fue esa gestión? No, mirá, yo podemos ir a los números objetivos, en el anterior gestión se construyeron 326 kilómetros de nuevas rutas, ese es el número real de cuatro años de gestión, donde, como yo te decía antes, esta situación donde se empiezan a vencer la mayoría de las concesiones de la década del 90, generaba un espacio, obviamente, que no era muy prometedor en el marco de un gobierno así, pero nosotros los trabajadores nos generaban una posibilidad de generar un cambio en esta matriz, bueno, no, todo lo contrario, se sancionó la ley de participación público-privada en el Congreso, luego el gobierno empezó a sacar decretos desvirtuándola y poniéndola en una situación similar a la de los bonistas de los fondos buitres, porque permite a las empresas ir a litigar a Nueva York, nuevamente, y para decirlo en dos palabras, la participación público-privada era la empresa pone la plata, financia la obra, y luego recupera en un transcurso de X cantidad de años esa inversión que hizo. Eso es el sistema PPP, nos mostraron con la ventaja de que el Estado no ponía un peso en este momento. ¿Qué es la situación? Las PPP se licitaron por 5.600 millones de dólares, grandes obras, profundizando ese proceso de carterización, que yo te digo, de achicamiento, porque tienen que formar, las grandes empresas tenían que formar UTEs, porque del... Los consorcios. Claro, por el caudal de trabajo, hoy esos 5.600 millones de pesos que salieron, hoy están en más de 10.000 millones de dólares, y esa diferencia de plata se la quedaron los bancos, justamente en carácter de servicio financiero. Y esa era lo que se criticó de entrada cuando se discutió el proyecto. Las PPP en Argentina, en América Latina y en Europa, era eso, y por eso le pasó a Dietrich y Chihuahuazer cuando fueron al Congreso que no podían responder cuánto salió un kilómetro. ¿Cuál es la situación? No es desastrosa. Tenemos estos valores, tenemos los contratos que se están por vencer y las obras se hicieron menos de un 2%. ¿No? O sea, esto es objetivo real y concreto. No solamente eso, eso es a nivel PPP, ¿no? A nivel como la parte concesionada, privatizada. Por la parte pública, la que no se paga la peaje, la debialidad, se pararon todas las obras. Después de que perdieron a paso y que toda la mala gestión económica, lo único que hizo fue parar la obra pública. Vos no tenés o no podés financiar con el riesgo país, con muchos insumos dolarizados, y los que fueron estos cuatro años se fueron parando hasta que a mediados del año pasado se paró del todo la obra pública. Y hoy, las obras están paradas. La nueva gestión, para poner un ejemplo, se encontró con una deuda de 20 mil millones de pesos. y fue toda contraída durante la anterior gestión porque decidieron dejar de pagarle a las contratistas. Pero las rutas no son más seguras, claramente, ¿no? Digo, esto me lo imagino por haber viajado, pero quiero que me lo digas a vos. No, claramente que no, y seguimos apoyándonos en los números concretos. Hoy tenemos el 65% de las rutas nacionales en mal estado. O sea, nosotros lo hemos valorizado, hemos generado un plan de obras, y cómo recuperar un índice de estado. Un índice de estado es justamente un índice que se ha creado a partir de, para medir el estado de nuestra ruta, que va de 1 a 7. Bueno, ese índice en el 2015 estaba en 5. Hoy está en 3,5. Nuestra propuesta es que aunque sea al final de estos 4 años volver a 5. Porque cuando hablamos de esto, no es solamente laboral. Lo hablamos en términos de seguridad vial para el usuario. Pero son vidas, son muchas vidas. Para el transporte de mercadería. Nosotros no estamos, no es una discusión tan solo sectorial nuestra, sino de una cuestión de un recurso estratégico con más bienidad, a lo mismo que las rutas aéreas, las rutas férreas, digamos, y creemos que eso hay que ponerlo en un contexto dimensional y ver cómo se puede abordar. ¿Y está habiendo una buena recepción por parte del nuevo gobierno o las nuevas autoridades o no cambió? No, no, no. O sea, a ver, obviamente que la impronta se nota. Siempre los comienzos, o por lo menos nosotros, los trabajadores, después de 4 años, ¿no?, del cierre de las escuelas técnicas, de la persecución, de echar a más de mil trabajadores, para nosotros fue una bocanada, pero bueno, yo cuando cuento esto no es que nosotros nos escudamos en el macrismo, sino como para justificar la situación en la que estamos hoy, sino para entender cuál es el pasado que nos condiciona para pensar nuestro presente y futuro. A nosotros hoy estamos altamente condicionados, como te digo, por la deuda que tiene unidad, por la situación de la deuda externa, entonces, pero sí, nuevamente, nosotros creemos y había una serie de obras que había que reabrir, que se iba a hacer ahora, en marzo, abril, y bueno, obviamente se han pospuesto para la primavera, a ver si tenemos la posibilidad de reiniciar esos trabajos, que bueno, que viene a completar un poco el plan de gestión que tiene o que debería tener realidad, porque ahí es donde hay una de las grandes fallas, o sea, nosotros venimos bien a tener un ministerio de obras públicas, de tener que reconstituir un espacio sobre todo de planificación, o sea, de coordinar con distintos ámbitos del sector público y de los servicios que necesita la Argentina, entonces, recomponer ese ministerio, dotarlo de personal técnico y como te digo, no es una pata menor pensar el tema del presupuesto y nosotros estamos trabajando sin presupuesto como presupuesto prorrogado y eso dificulta mucho porque por la inflación que hemos tenido, porque los recursos no alcanzan, porque los trabajadores no alcanzan y nosotros somos trabajadores esenciales, no paramos durante la pandemia, ¿no? Hacemos el mantenimiento de la ruta, hemos trabajado en las situaciones de emergencia en el norte argentino y hoy se está haciendo principalmente el despeje de nieve, el operativo nieve en toda la zona sur del país. Bien. Fabián, a partir de todo lo que estamos hablando de las causas que ya se iniciaron y están avanzando, ¿vos creés que esto puede llegar a tocar incluso más arriba en cuanto a nombres, en cuanto a investigación judicial? Y mirá, yo creo que tienen que alcanzar no solamente a las autoridades gubernamentales, sino a muchos sectores de lo que se denomina la patria contratista. Justamente, el poderío económico que tienen que tener las empresas para hacer obra pública justamente restringe mucho ese espacio y lo que hemos visto es que ha habido un proceso de concentración no solamente en estos cuatro años, en los últimos años, pero porque justamente la patria contratista es un término que no se inventó en los 2000, viene desde mediados de los 70 y esa es parte de la discusión de cómo se distribuye hoy la riqueza en la Argentina o en nuestro ámbito por lo menos. Nosotros planteamos y se lo decimos en las nuevas autoridades, acá hay que romper estos esquemas de grandes contratos para que lo puedan las grandes empresas y poder generar ámbitos para que puedan participar cooperativas de trabajadores y otra forma porque insisto, acá lo que está de fondo es o nosotros le ponemos la plata en el bolsillo al trabajador al que pone el lomo y trabaja en la ruta se lo ponemos a la empresa que subcontrata y fuga capitales, ¿no? Entonces me parece que en eso es siempre donde termina la discusión de fondo y es la que los trabajadores con una fuerte identidad de pertenencia y sobre todo sabiendo que lo nuestro es un servicio para todos creemos que esa discusión hay que darla, ¿no? Bien. Y por lo menos desde nuestro ámbito la impulsamos en ese sentido. Muy bien, clarísimo. Muchas gracias, Fabián. No, de nada.